El Cuerpo de Salvavidas de Iquique cuenta con 30 funcionarios distribuidos en distintas playas de la comuna. A partir de las 10 de la mañana se encargan del resguardo, seguridad y prevención de los bañistas. Ítalo Contreras, encargado del Cuerpo de Salvavidas del municipio local, mencionó las constantes capacitaciones en rescate que tienen como institución, anunciando el taller en salvamento que dictará este martes el brasileño radicado en Hawái, surfista de grandes olas Ricardo Taveira. Tenemos programado un taller en la piscina Bodoy, debido a que principalmente estas técnicas primero se aplican en piscina y luego se pasa a la playa para trabajar un poco con la realidad. Este es instructor de buceo, paddy, pero con los años se transformó en un big rider. ¿Qué significa eso? Que corre solamente olas grandes. Y además adquirió la experiencia que tienen allá los hawaianos, norteamericanos, ha viajado por varios países. Bueno, esa experiencia hoy en día la está trayendo a Iquique para enseñarnos a nosotros en el fondo lo que se está manejando hoy en día a nivel internacional. Vale mencionar que semanas atrás Claudio Pradenas, guardavidas profesional representante de la ILS, capacitó a operadores en rescate en motos acuáticas. Vino Claudio Pradenas, que es un representante de la ILS, que es una institución a nivel internacional que certifica operadores, rescatistas, y en esta ocasión vinieron a hacernos una capacitación de rescate en motos acuáticas. Siguiendo con el programa de capacitaciones, hoy en día se encuentra acá en Iquique Ricardo Taveira, en conjunto con el grupo de Waterman Chile, para la capacitación de Ola Grande y Amnea. Contreras hizo un llamado a los bañistas a respetar las normas que existen en las playas, como bañarse en los lugares delimitados, visualizar las banderas de señalización, no consumir bebidas alcohólicas, entre otros. Los voluntarios están distribuidos en siete playas de la comuna, Bellavista, Las Urracas, Cabancha, Playa Brava y Huayquique, durante toda la semana, y alargando los horarios cuando la afluencia de público es mayor.